¿Qué es el tema de la defensa de la vida? Bueno, hay temas, sobre todo en lo social, que nosotros hemos reivindicado históricamente, que están en nuestro ADN, el tema de la defensa de la vida, por ejemplo, desde la concepción hasta la muerte natural, vengo militando desde hace 40 años atrás en este tema, enfrentado al aborto, ahora enfrentado a la eutanasia. Nosotros por estos temas seguimos peleando. Hay algunos compañeros que, bueno, quizás en alguno de estos temas bajaron los brazos, la respuesta es que el tema está laudado, para nosotros no está laudado. Cuando en el Uruguay mueren como en los 2022, 10.522 bebés por aborto, el tema no está laudado. Entonces seguimos hablando de estas cosas, hablamos, por ejemplo, de que hay que tratar de sacar de las políticas públicas una visión ideológica, como la ideología de género que anda en la vuelta, que tanto daño le ha hecho, está inserta en la guía de educación sexual para niños, estamos hablando de preescolares de tres años en adelante. Bueno, está inserta, por ejemplo, en la ley de violencia de género, que en estos días estuvo en el centro del debate, porque fue lo que sirvió como marco para que se llevara adelante una denuncia falsa contra un candidato del Frente Amplio. Pero este tema, y bueno, se ha dicho desde la izquierda, lo que ha sufrido él, lo que ha sufrido la familia, nosotros lo venimos diciendo desde el 2017, esta ley de violencia de género nació mal parida, tiene que caer, y nosotros tenemos una ley de violencia doméstica nueva, distinta, para llevar adelante. Viene por ahí, hemos presentado un plan de seguridad propia, que le pusimos el nombre Impacto, Impacto con K, al estilo Bukele en El Salvador. Un plan de seguridad fuerte, duro, claro. Alta represión en algunos lugares donde ha avanzado las bandas de narcotraficantes, en esas mismas zonas, reconstrucción del tejido social, para tratar de justamente ayudar y contener a la gente que vive ahí, darle oportunidades a los jóvenes, porque si no muchos van a terminar ingresando en esas bandas criminales. Y después una visión distinta sobre las cárceles. Uruguay necesita una cárcel de máxima seguridad, Uruguay no la tiene, un verdadero búnker donde no pueda entrar ni salir nada que no deba entrar ni salir, cárceles chicas para infractores en primera instancia para que se puedan rehabilitar, y después una visión que metió Bukele en El Salvador, que queremos implementar acá en Uruguay, cero ocio en las cárceles. El ocio es malo para los que vivimos en libertad, pero mucho peor para quienes están privados de libertad, porque en ese tiempo ocioso siguen creando delitos, organizan el delito de adentro hacia afuera. ¿Qué hace Bukele en El Salvador? Pone buses a primera hora de la mañana en las cárceles, en la puerta de las cárceles, sube a los presos, los lleva a trabajar a obra pública, para que agachen el lomo, para que trabajen, para que no tengan tiempo ocioso, y para que le devuelvan por lo menos a la sociedad, en parte por el mal que han hecho. Por ahí van nuestras propuestas. Carlos, y pensando en la estrategia electoral, ¿hablaste con algún sector locatario? ¿Vas a presentar alguna lista local también para el tema convencionales? Te consulto sobre eso. ¿Qué es lo que está planificado ahora para junio? Mirá, nosotros para junio vamos a ir, perdón, con la lista 252 en lo nacional y la 1.252 en lo departamental. Nos vamos a presentar con estas dos listas acá en Tacuarembó y en todo el país. En algunos lugares, en algunos departamentos, a instancias de otros compañeros del partido que están pensando en su candidatura a la intendencia para mayo del año que viene, hemos arribado a algún acuerdo de ir con un sublema en común, por ejemplo, como una forma de dar una señal juntos de que, mirando para adelante, vamos a ir unidos. Por ahora, acá en Tacuarembó no se llevó adelante ninguna conversación de ese tipo, pero nosotros estamos abiertos. De todas maneras, la lista 252 y la 1.252 se van a presentar acá en Tacuarembó, igual que en el resto del país, pero bueno, si aparece la posibilidad de algún acuerdo, un sublema común, nosotros vamos a estar abiertos. ¡Gracias!